Amigos de Noticias Claras América, esta vez en su sección de mecánica y tips de mecánica automotriz encontramos este caso de un Astra 2005 2.4, lo cual se reventó el conector de la manguera de retorno de la calefacción un relajo, obviamente se tira el anticongelante empezamos a ver la manguera original, aparte de difícil de conseguir, muy muy cara y pues optamos a ver opciones en el mercado, encontrando pues ahora sí que la manguera marca Kauplast no vamos a hablar mal de la marca, pero sí en nuestra experiencia venía mal lo que es el conector la quitamos, eso que se ve ahí todavía es el resto del conector que traía en Mercado Libre te aparece esta alternativa, que como le digo es marca Kauplast nos decían que se podía cancelar con este tipo de mangueras curvas pero creemos que si el carro no está todavía tan dañado, pues para qué para que gastarlo compramos la manguera económica, con gran decepción digo que no sé si haya sido mala suerte, pero sí nos encontramos con que el conector, el cual tiene un segurito, debe de correr al momento de empotrar con la manguera aquí se ve, al apretar el segurito de arriba, debería de correr al momento de meterlo y eso aumenta la presión y es cuando ya sella y se agarra muy fuerte de la manguera pero no hubo fuerza posible que lo pudiera destrabar le hicimos toda la lucha, pues se fue un riesgo, pues digamos la manguera no estaba tan cara afortunadamente no la garantizaron en la tienda donde la compramos y pues nos gastaron el dinero ellos vieron obviamente que no servía el conector al momento de apretar, como les digo debe de correr hacia la parte de enfrente y no era el caso, pues ahora sí que siendo una bala perdida de ir a conseguirla muy lejos porque el Mercado Libre se tardaba más de una semana en entregar y pues ahora sí que optamos por comprarla ese segurito es como una guía se quita, se pone, pero al fin de cuentas no funcionó ¿qué hicimos? con una manguera de 3 cuartos y abrazadera la pusimos directamente ahorita el carro ya tiene un mes funcionando obviamente se purga, se pone el refrigerador al tubo de la calificación ese tubo purrito que va pegado ahí al motor una solución de 40 pesos hasta ahorita vamos muy bien no nos ha dado problema por si alguna persona pasa por el mismo viacruz y si es otra alternativa que tienen el poner una manguera y está funcionando bien más cuando el radiador interno de la calefacción todavía se encuentra funcionando bien y continuando con el Astra una falla muy común es esto de los volantes que se hace una perforación con el sol y se queman ahí donde va la cuestión de claxon hicimos esta reparación que aunque no es tan hermosa ni tan estética si ustedes quieren es funcional, básicamente es comprar un hule grueso cortarlo a la medida liberar el espacio del claxon meterlo a presión literal sobreparcer los bordes meterlo a presión y resanar con silicón esto es noticias de las américa tips de mecánica automotriz espero te sirvan cualquier duda que esté al respecto dentro de la experiencia que tuvimos en el manejo del vehículo con mucho gusto estamos aquí para servirte suscríbete